Hoy vamos a hacer abdominales bailando. Recuerda que los abdominales, más allá de hacerlos por estética, son muy importantes para bailar, para mantener tu posición, para mantener tu fuerza, para mantener tu alineación, para girar, para saltar, para muchas cosas. Y si no eres bailarín, igual entrenar tus abdominales te va a ayudar a mantener una buena posición corporal y eso más adelante te va a evitar problemas de espalda y muchas cosas más. Y después de terminar la clase de hoy, pásate por alguna otra de mis clases que hay en mi canal, puede ser una de flexibilidad, puede ser una de danza, puede ser la de hip hop, la que quieras. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito al canal, es momento de que lo hagas ahí abajito y activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todos los fines de semana. Y sígueme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Y ahora levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar. Amigos, vamos rápidamente con un calentamiento, torso dos veces hacia el costado, bien lejos. Abdomen bien fuerte y doble al lado y lado. Ahora grande hacia atrás, un brazo y hacia arriba, hacia atrás el otro. Dos veces más y vamos un poco más rápido. Pecho. Brazos. Una vez más, pecho. Grande, aprieta el abdomen y hacia el costado. Ahora hacia atrás. Más rápido. Eso es, muy bien. Mantén el abdomen muy apretado. El movimiento lo más grande que puedas. Brazos por el frente y chasquido al lado. Uno más. Y ahora cuatro saltos. Tres. Dos. Una vez más. Al frente y chasquido. Y ahora brazos arriba y de lado a lado el torso. Una vez más. Chasquidos. Y saltos. Repite los chasquidos. Grande el brazo. Fuerte. Y torso. Un. Abdomen fuerte y de lado a lado. Más rápido. Chasquidos. Y torso. Abdomen fuerte. Muy bien. Muy bien. Repetimos el comienzo. Doble torso de lado a lado y brazos atrás. Una vez más. Segunda parte. Chasquidos. Con salto. Segunda vez chasquidos. Y ahora torso lado a lado. Abdomen fuerte. Brazos bien arriba. Más rápido. Y... Chasquidos. Y... 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 Chasquidos. Brazos arriba y torso. Quédate con los brazos arriba y vamos a una diagonal. Fuerte el abdomen. Espalda recta. Al otro lado. Eso es. Piernas bien abiertas. Abdomen fuerte. Espalda recta. Un poco más rápido. Eso es. Vamos con el doble golpe. Muy bien. Una vez más ese pecho. Bien al lado. Un... Y brazos arriba. Hacen bien arriba y atrás. Más rápido y todo completo. Vamos. Una vez más. Chasquidos. Salto. Chasquidos. Brazos arriba. Repite. Muy bien. Vamos con el primer ejercicio. Checa la posición de los codos en 90 grados a los hombros. Ahora conecta con una rodilla y achica el abdomen de ese lado. Uno de un lado y regresa con el codo hacia arriba. Uno del otro y regresa con el codo hacia arriba. Dos veces más. Dos veces más. Y... Codo hacia arriba. Junta codo y rodilla. Y regresa hacia arriba. Un poco más rápido. Uno y otro. Eso es. Achica el abdomen y manténlo siempre muy fuerte. Dos veces más. Torso hacia el frente. Un círculo grande con la espalda recta. Y ahora hacia atrás con un gusanito muy grande. Aprieta el abdomen. Y ahora vamos a ir lo más atrás que podamos. Y un rollito con los brazos. Lo más, lo más atrás que podamos para apretar bien el abdomen. Codos y rodillas. Un poco más rápido. Va. Son ocho veces. Pecho por adelante. Atrás gusanito. Y rollito bien atrás. Una más. Y adelante el torso. Gusanito. Y rollo. Bien, bien, bien atrás. Repetimos codo y rodilla. Lento. Siente cómo se activa el abdomen. De lado a lado. Cuatro más. Bien, bien pegado. Eso es. Ojo ahora. Brazo derecho por adelante. Y se va bien arriba. Y ahora hacia atrás. Aguanta lo más que puedas antes de llegar al piso. Y el abdomen bien arriba. Que no caiga. Ahora rodillas. Una sola vez. Y vamos arriba. Eso. Aprieta el abdomen para volver. Repetimos codos. Son ocho codos. Y brazo adelante y atrás. Aguanta, aguanta, aguanta. Y cae. Unas piernas. Y arriba con el abdomen. Fuerte. Vamos desde el comienzo. Codos. Torso adelante. Gusanito. Y rollo de manos bien atrás. Repite el codo. Controladísimo. Hacia arriba y atrás. Rodillas. Y arriba. Repite. 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 Muy bien. Excelente. Último ejercicio. Espero que estés preparado. Vamos a empezar con una plancha. Que no caiga la pelvis ni los hombros. Bien arriba una completa línea. Aguanta. Abdomen fuerte. Cruza los pies. Y vuelve a abrir. Ahora del otro lado cruza. Y vuelve a abrir. Rodilla arriba. Y regresa. Una y otra. Eso es. Cuatro veces. Ahora bajamos una plancha de codos. Aguanta ahí todo lo que puedas. Sostén la línea siempre. Y arriba. Una vez más. Cruza. Rodilla arriba. Baja una plancha. Aguanta. Aguanta. Arriba. Y a tiempo. Cruza. Rodilla arriba. Plancha. Aguanta. Arriba. Y otra vez. Muy bien. Dos veces más. Vamos que puedes. Última vez te lo prometo ahí. Muy bien, muy bien. Aguanta, aguanta. Ok. Quédate abajo. Y vas a meter un brazo. Ahora deslízate y gira y queda boca arriba. Descansa un poquito. No es cierto. Vamos con los abdominales. Son cuatro. Hasta la mitad, chiquititos. El quinto hasta arriba. Aguanta el equilibrio. Ahora gira. Y vamos a la plancha. Bajamos desde los codos. Mete el brazo y gira boca arriba. Cuatro abdominales. Y el último bien arriba. Y aguanta el equilibrio. Gira de costado. Vuelve a la plancha. Y volvemos. Hacia arriba. Ahí. Cuatro. El último hasta arriba. Aguanta el equilibrio. Gira. Y vamos toda la coreo desde arriba. Cruza los pies. Y. Rodilla arriba. Plancha de codos. Aguanta. Gira. Y abdominales. Arriba. Gira. Y una vez más. Cruza. Última vez todo completo. Vamos. Eso es. Si puedes. Últimos abdominales. Aprieta mucho el abdomen. Hasta arriba. Gira. Terminaste muy bien. Amigo. Eso fue todo por este video. Muchísimas gracias por entrenar conmigo. Recuerda que tengo muchas más clases en mi canal. Así que ahora pásate y haz una de flexibilidad o una de danza o la de hip hop. La que quieras. No te vayas sin suscribirte al canal de aquí van las notificaciones para que no te pierdas todo mi contenido. Y sígueme en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Ve a Instagram y comenta mi última foto que vienes de este video para que yo te salve. Y si quieres salir al final de mi próximo video no te olvides de etiquetarme cuando estés haciendo alguna de mis clases o alguna de mis coreos. Y bueno amigos eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así compártelo con todos tus amigos y no olvides dejar tu like. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima semana. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!